Al llegar a la entrada del parque, Cascadas de Tatasirire, no veíamos mayor atractivo, ya que desde la carretera no se logran ver todas las maravillas de este apacible lugar. Nos invadía la curiosidad por saber qué nos esperaba. Y como primer paso decidimos investigar qué había en la cabaña de la administración. Cuéntame un poquito cómo es que la gente hace el contacto por acá con ustedes o cuál es el mecanismo que deben seguir los turistas al momento de visitar acá el parque. O sea que aquí tratamos de enseñarle lo más que podemos a la gente y que lo aprendan. Aprendan a usar ya sea las letrinas, los caballos, a comprar aquí en la tienda, se les dice toda la información que tenemos aquí. Ajá. ¿Todo este producto es de lo que producen acá? Ajá. Es envasado acá en Jalapa. Son duraznos en almíbar. ¿Y quién los hace? ¿Quién los hace? Esto es en una aldea, en una comunidad llamada El Durazno. Ahí los envasan. Es una asociación ahí creo que dice... Ajá. Aquí. Sí. Sí, es en el Durazno. Es una aldea que está beneficiada de acá del Cerro Miramundo, del agua. Ellos son los que se encargan de hacer esta clase de conservas. Ajá. Ellos lo producen y ellos lo envasan y vendemos lo nuestro. ¿Virus solo lo venden acá o lo venden en algún otro lugar? Se vende en algún otro lugar también, pero aquí tenemos... O sea que lo vendemos acá exclusivamente. Ajá. ¿Aquí en esta área qué tenemos? Aquí tenemos todo el equipo de caballos, lo que son las sillas de montar, los aparejos, frenos, los chicotes, escuelas y las pecheras que usan en el lado delante, los caballos. Ajá. O sea que este es todo el equipo de la caballeriza, o sea de los caballos que se usan. Todo esto se le pone a la hora de alquilar un caballo y se le da, si el guía, si el usuario necesita un guía, se le da para que lo oriente sobre cómo se usa el caballo, cómo se alimenta y cómo funciona, pues. Bueno, entonces ya que me explicaste cómo es que ustedes atienden a los clientes, ¿por qué entonces no empezamos el recorrido? Ajá. ¿Sí? Vamos a comenzarlo. Escojamos nuestra... ¿Puedo escoger yo mi silla? Sí, la puedo escoger. Cualquiera. Cualquiera. Esta me gusta. ¿Sí? ¿Me la llevo? Sí, la puedo llevar. ¿Tienen nombre los caballos? Relámpago. Saliendo de allí, los empleados se organizaron para ensillarnos los caballos que utilizaríamos. Unos eran muy mansitos, pero hubo otros como Relámpago que no estaba muy contento con la idea. Lo cierto es que mejor dejamos que se acostumbrara un poquito a nuestra presencia y empezamos nuestra visita al parque caminando por los senderos interpretativos. Por aquí vamos ahorita bajando, ¿eh? Vamos a hacer este recorrido con los senderos pedatonales, pasamos a la primera cascada, nos metemos al bosque latifoliado, aquí hay un manantial que valdría la pena verlo, seguimos con el sendero pedatonal, nos unimos a la brecha de caballos, continuamos, aquí nos vamos a encontrar con los caballos, pero nosotros vamos a continuar dando una vuelta por acá para bajar el bosque mixto, bajamos a los campamentos, cascadas, subimos otra vez y llegamos al punto de montar a caballos, agarramos los caballos y nos vamos y nos salimos de la finca a conocer la agricultura sostenible, los bosques naturales existentes acá en toda esta zona del Cerro Miramundo. Regresamos y agarramos la brecha y regresamos acá a ver todo el bosque de latifoliada que miramos aquí al frente y las biciclulas. Mientras descendíamos, el clima se iba haciendo cada vez más frío y es que prácticamente estábamos dentro de un bosque húmedo. Los pasamanos que guían a los visitantes durante la travesía fueron construidos con árboles del lugar, tratados para que perduren, además de que cada seis meses pasan por un proceso en el cual el aceite quemado y el plástico es fundamental para evitar su deterioro. Poco fue el trayecto recorrido cuando descubrimos una pequeña cabaña, pero para nuestro asombro resultó ser un sanitario panorámico. Hay tres elementos esenciales aquí, uno es que el baño está en armonía con la naturaleza, segundo el elemento citadino que le da la cobertura de plástico normalmente usado en los baños en las ciudades y esto, esta ventana, ¿sientes usted? Ah, no, por si quieren ver el panorama desde aquí. ¿No me siento solo para dar la apariencia? No. Lo voy a hacer yo, me siento en la casa y lo que tengo la oportunidad yo al abrir la ventana es de tener contacto con la naturaleza. Miren, la gente en estos lugares a pesar de que ya tienen letrinas, porque antes no tenían letrina, ellos no tienen paredes y ellos tienen contacto directo con la naturaleza. Entonces nosotros no podíamos abrirle toda la casa, pero sí dejamos una ventana para dejar esa parte cultural que tienen las comunidades de esta localidad. Entonces le pusimos la ventana y está diseñado en un mirador para que la gente tenga la oportunidad de esparcimiento, de orientarse al horizonte. O de concentración. Sí, tal y como lo oyen, panorámico, pues el estilo en el que están construidos permite que el visitante no se detenga ni por un momento de disfrutar del panorama. Como dice Mariano, aquí todo es ecológico, no hay tuberías para poder echar agua, como estamos acostumbrados a ver. Aquí se acostumbra a utilizar cal, que evita los malos olores, y hasta el papel es reciclado. Después de haber compartido el ropaño, seguimos nuestro recorrido. Acompáñenme. Mientras caminábamos, Mariano nos explicó las reglas que deben seguirse dentro del parque, las cuales fundamentalmente prohíben cualquier tipo de depredación y daño a los recursos naturales, la fauna, la flora, agua, suelo y aire. Además, es prohibido ingresar animales y cualquier clase de armas, hacer ruidos, tirar basura o hacer mal uso de las instalaciones o desórdenes que afecten a terceros.